Sí, tengo un niño que tiene, digamos, muchos años ya en el proceso. Durante este tiempo, sobre todo desde este año, hemos visto que faltan hijos con mi compañera. La doctora Ana Cristina García es la que nos ha apoyado mucho y es la que se hizo de siempre. Sin importarle nada a la pobre, es la que siempre está con nosotros y ahora nos estamos enterando que está... ...porque es de que nos apoye igual los enfermeros, todos, que ellos hacen hasta lo imposible para que nuestros niños estén bien. Si faltan agujas o algo, ellos hacen y buscan. De hecho, recibimos unas imágenes de un pequeño que estaba recibiendo un medicamento, un medicamento, una quimioterapia, y no se puede, este, con la luz, no se puede dar la luz. Es fotosensible. Ajá, es fotosensible. Entonces lo que hace nuestro personal es con cinta de aislas. Con esa fue la que, este, toda la línea le tuvieron que tapar. ¿Por qué? Porque no hay equipo. Nosotros estamos con las fundaciones, nos les pedimos a cada rato, pero pues es que no es obligación de ellas de estarnos abasteciendo más sin encambio. Son las que nos han ayudado. Igual hay mamás que también, este, los pets, que están batallando mucho con los pets, que ya terminaron sus niños, y como no hay pets, le siguen dando quimios o así cuando, pues, o sea, tenemos que ser pacientes de que es una enfermedad muy cómoda. O sea, es una enfermedad que puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, estamos hablando de la presencia, de que estamos viendo los pataños, de que no se nace, porque no estamos teniendo muchas cosas. No que nos digan, estamos en eso, nos estamos contestando, vamos a ver, no, no, queremos una respuesta ya. Porque lo que nos dicen, lo viven diciendo desde siempre, desde siempre lo viven diciendo. Lo que está en juego, quiero que sepa, que se piensa, que lo que se está en juego es la vida de nuestros niños. No es cualquier cosa larga de ellos. ¿Cómo se llama la doctora, perdón, que la quiere quitar? Ana Cristina García. Ella es también especialista en oncología. Ajá, es oncóloga pediatra en la que nos está ayudando esto. Ella se manifestó para poder ayudar, porque le limita su trabajo a ella. Entonces, le agradecemos de todo corazón. Y la vamos a apoyar. Y la vamos a apoyar. La quieren retirar de su área. Está ahorita en un proceso en jurídicos de aquí del instituto. Y le quieren hacer o sanción o retirarla. Siendo que ahorita es la única, doctora. La única oncóloga. La única oncóloga. ¿Dónde consulta ella? Aquí en el Morelos, está con especialista. Sí, es con el Morelos, en oncología pediátrica. ¿Nos puede repetir lo que les falta principalmente de insumos? Equipos para bombar, río de opacos y normales, chinoladas.